Estamos hoy con la intención, estos dos días, venimos a mirar el avance del proceso del diagnóstico, de conversación con la gente, de la participación ciudadana, y venimos a tener dos reuniones, bueno, tres reuniones en estos dos días bien interesantes, con el Centro Comercial, con el Grupo de Centro Comercial, con arquitectos e ingenieros, y mañana con centros vecinales. Eso nos va a ayudar a ir, de alguna manera, ajustando, revisando acuerdos, encuentros, partes comunes. Eso, yo creo que lo que muestra es que venimos avanzando en el proyecto de Jesús María Proyecta. Yo creo que ha sido un proceso muy exitoso. ¿Qué evaluación se puede hacer hasta el momento? Bien, tenemos 450 personas encuestadas, entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, hemos conversado con las maestras, hemos conversado con el Cuerpo de Bomberos, con los scout, o sea, venimos haciendo un proceso, nos falta todavía y seguimos en este proceso de encontrar un mayor número de opiniones. Pero yo creo que ha sido un muy buen balance. Todavía estamos ajustando los resultados, buscamos información cuantitativa y cualitativa que nos permita tomar decisiones. Y les estaremos contando qué pasa con todos los temas. Todos estos temas van a estar disponibles al público en general en una página web, digamos, como para hacer transparente absolutamente todo el proceso. Bueno, con el Intendente, con Gabriel, hemos venido tomando claridad en eso. Hay una página que va a empezar a mostrar la información. La idea es que ustedes como medios nos ayuden a transmitir la información, a hacerlo más transparente con la comunidad, porque lo que queremos es que nos construyamos en un proceso lo más abierto, lo más transparente posible, para que realmente lo que muestre es un proceso del sueño de la comunidad. Eso es lo que queremos. Y cada uno de ustedes y de nosotros nos convirtamos en veedores del proceso. Después de los 10 meses de diagnóstico vendrá un proceso de volcado de ese material que va a terminar en un escrito. Y este escrito tiene que tener, digamos, para toda la clase política, la que gobierna ahora y la que gobernará, digamos, como un peso muy importante. Bien, yo creo que planteas algo que es muy importante como al final del cronograma. Sí, efectivamente al final saldrá un texto que revelará los sueños, las intenciones, los deseos de la comunidad. Eso es muy importante. Pero lo que está claro es que en estos 10 meses no podemos esperar a que pasen cosas. No hay procesos de mitigación que ya la gente nos está diciendo y estamos en ese proceso. Donde hay dificultades estamos atendiendo, la administración está atento a ese tema. Y habrán unas cosas que son de mitigación, o sea, inmediatas, que llamamos como mangos bajitos o proyectos de confianza, pero también hay proyectos de corto, mediano y largo plazo que se irán poniendo en ejercicio de alguna manera en los acuerdos, en el proceso. Pero al final va a haber un proyecto, un texto, que de alguna manera es una especie de plan estratégico de Jesús María que permita no solamente ser una carta de vuelo para los próximos 30 años de la ciudad, sino que permita también para las distintas visiones políticas tenerlo como un instrumento de propuesta.